Música 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 Vas a pintar Jajajajaja No tienes que pintar Jajajajaja Tu tambien tienes casa Jajaja Jajajaja Jajajaja Mira nomás, que llegó. ¿Qué más chiste saliste con la tuya, perrito? ¿Qué rollo, viejito? ¿Está listo para pintar? Listo. ¿Listones? Listo. ¿Vamos por la pintura, no? ¿Listones tu pelo? Simón, nada más que écheme la mano. ¿Vamos por Doña Galletas o qué? Ya está aquí. Ahorita llega más al rato. ¿Pero vamos a ir primero por la pintura o por su...? Pues, podemos ir por la pintura así antes, Simón, también. Vamos por la pintura. Pero va a llegar tu mamá y va a estar así. ¿Ah? Si se jala a recibirla. Ey, como vos subiste haciendo un calorón. Pero no le digas que fui yo. Si se jala a recibirla. Pues, ¿ya qué? ¿Ya qué ando ya? A mí se me ocurre que podemos fingir de que estamos grabando un vlog. Para poder grabar, pues. Ajá. No, que en este día aquí ando con mi clase y llegamos por mi mamá. A mí se alfavos de ir, pues. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y ya la traemos y agravamos la reacción, pues. Pero no fuimos nosotros los que hicimos esto. Bueno, no fui yo los que hice. Vamos a decir primero que fuimos nosotros para ver cómo reacciona. Y ya, como la veamos, le decimos, pues. ¿Hala? ¿O te da temor? ¿O te da temor? Ey, güey. Es que... Es como tú, güey. No sabría qué esperar, güey. No sabría qué reaccionar esperar. Ahorita, ahorita... ¿Se va a saber, no? Está bien. Bueno, mis niños. Entonces, ahorita ya nos dirigimos a comprar la pintura. Y vamos a ver cómo nos va con Doña Galleta. A ver qué, ¿no? ¿Qué color le vamos a pintar? ¿Qué color se le va a poner la cara? A vergas, güey. No, van a traer a vergas. Sale. Mirá vos. Creo que ya nos encontramos aquí, viendo el color que va a tener la casa. Y el axi. ¿Me está diciendo que la pinte de este color? Ah, no es cierto. ¿Qué estás chilo, güey? Acabamos de llegar. ¿Qué te queda a ti, güey? Sí, no. Te quedo, güey. No te quedo, güey. No te quedo, güey. No te quedo, güey. Ay, ¿qué le vamos a decir a mi mamá? Doble broma. Yo pienso que debe ser un color, a mi mamá le gusta el color azul. ¿Me gusta el color azul? A mi mamá le gusta el color azul. Entonces lo vamos a pintar rosa. Rosa, ok. No, mentira, la verdad. Yo pienso, yo tenía un ejemplo por aquí en el teléfono que no se los puedo enseñar porque estamos grabando con mi teléfono. Aquí ponga la imagen, aquí, mira. Aquí ponga la imagen. Ahí está la imagen. Aquí más o menos quisiera que estuviera en la casa. Me gustan estos tonos de aquí. Vamos a elegir uno de estos. Ahorita se los enseñamos. O no, salen. Ahí quedan los colores, a ver si los alcanzan a ver. Espera, espera, ahorita le ayudo yo. ¿Qué? Ahorita me vas a ayudar a pintar, pero ahorita me vas a ayudar o es que también se me está ocurriendo una idea, güey, de un proyectito. Esto de venir a comprar la pintura y todo eso me está inspirando, pues. Dale, 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 dale. Me está inspirando algo más grande, algo más grande que pintar, algo más construido, digamos, pues. Sale, vale. Gracias. Gracias, compa. Entonces, vamos para la casa. Ah, no, vamos con mi mamá primero. Vamos por tu mamá, güey. Y grabamos su reacción para ver qué procede con esta acción que vamos a realizar. Bueno, gente, aquí ya venimos llegando al aeropuerto. Nuestro viejo aeropuerto Vielax. Está bien, está agradable. Lo estoy actualizando justamente. Felicidades a la gente. No, como si fueran mis compitas, ¿no? Sí, ya, ya. Nos topara como si fuéramos a ir a una carne asada ahorita, po. Felicidades a la gente de Oma. Están actualizando este aeropuerto. Mira, inversión de 635 millones de pesos. Y ni uno para acá. Uno, dos para acá, no más. Uno y uno. Uno y uno, no más. Uno y uno, no más, no. Tranquilón. Tranquilón. Ahí están los federicos. Bueno, bueno, ahora la sorda. Bueno, bueno, ahora la sorda, ahí está. ¿A poco sí la has interpretado? Ajá. ¿Ah? Sí. Siento yo que sí. Yo siempre he tenido ese rollo que sí. Mucha gente graba aquí en las... No, te paras de volar. Sí, cepillo, vámonos. Sí, mamá. Te quitan, pues. Doña Cookies. Doña Galletas me dijo que iba a andar por aquí. Pero aquí hay mucha gente. Ajá. Y a ella no le gusta estar en este pedazo. Entonces yo creo que más para adelantito va a estar. Ahí está, Doña Galletola. Y ahí está. Doña Galletola. Doña Galletola. Ahí está, Doña Galletola. La voy a dar, la voy a dar. Film, 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 film. Aquí, pues, como pueden ver, en este gran vlog tuvimos la oportunidad de venir por Doña Galletas. Que aquí se encuentra con nosotros. Saluda, mamá. Estoy grabando un vlog el día de hoy. ¿Ah, sí? Estoy grabando mi primer vlog de mi día a día. ¿Ah, poco? ¿Cómo la ves? Muy bien. Augusto. 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 Sí. Quiero mandar un saludo a todas tus nueras. ¿A mis nueras? ¿Ah? Ah, pocos son muchas. Pues, échale plumita. Bueno, pues, un saludo para los dos. ¿Cómo te fue? Muy bien, fíjate. ¿Qué hiciste ya? Fuimos a Chapultepec, fuimos al museo, nos fuimos a Tribus, fuimos a comer sushi. ¿Sushi? Sí. Sí. Algo bien. Elegante, mamá. Sí. Me da gusto que te hayas pasado bien allá. Estaba cerca de Chapultepec, en el loft. Yo estuve solo todos estos días. Todos los días estuve solo. Me da gusto que de haber estado. Nunca estuvo nadie en la casa conmigo. Ah, seguramente. Yo estuve solo, completamente, como mongolo, mamá. Seguramente. Yo jamás le faltaría respeto a nuestro recinto, no, habitacional. Ajá. ¿Verdad, Miguel? Claro. ¿Tú crees que yo haya hecho esa barbaridad, Miguel? ¿Se meterá alguien a la casa? ¿Tú crees que yo haya caído en esa barbaridad? Jamás. Yo no creo que yo haría eso, po. Jamás, jamás. Yo te conozco y yo sé que no lo harías. ¿Yo dormir solo? No, tampoco. Ay, no, qué falta de confianza. Bueno, gente, ya venimos llegando aquí a la casa. Vamos a dejar a mi amada para seguir con este gran vlog. ¿A dónde podremos ir ahora, Miguel? ¿Es, güey? Riveronas. Riveronas. Nivecita, no sé, raspadito. Nivecita, raspadito. Un raspadito de, ¿no? Un raspadito de... No, ¿eso no se antoja? Sí, un raspadito de percueso. Un raspadito. ¿De aquí nace? Ah, a gusto. ¿Y a dónde te podría llevar, Miguel? Donde quieras, a la luna lleva. Marisquito. ¿Qué es eso? ¿Qué onda con eso? Ah, la madre. Pues su madre. ¿Qué onda? No, mamá. Estoy a la chingada con tus pinches amiguitos y esos pinches videitos. ¿Qué chingados sería, pues? Gente, acabamos de hacer un hallazgo aquí. Aquí la casa se fue para el caño. Quiero aprovechar este mensaje para hacérselo llegar al responsable que haya hecho esto. ¿Y tú qué sabes de eso? Pues voy llegando yo también, ¿no? ¿A poco te acuerdo, Javier? Ahora resulta que nadie sabe. Nadie sabe. ¿Había visto usted esto ya? No, pues ahorita que salí no... ¿No estaba? No, güey. No, mami. Qué cochinero. Eso estaba bien. Estaba normal ahorita que salimos por mi mamá. No, 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 no inventes. No inventes. Nada, tienes que pintar. Tienes que pintar bien ya, mañana. Mañana. Qué madre con ustedes. Este rollo, ¿quién habrá sido, Miguel, güey? Jamás lo voy a pintar, no te preocupes. Todo va a estar bien. Bueno, del color que yo quiero. ¿De qué color? Azul. Azul, como me gusta a mí. ¿Verde no? No, azul la quiero. ¿Y rosa? Si la pinto rosa, te agüita. No, no quiero rosa. Ya no soy de esas. Yo azul. ¿Y la de rosa qué? Son de la Barbie. Son de la Barbie, exacto. Yo no soy Barbie. ¿Qué eres? Viejita. No manches. Yo la voy a pintar, amable. ¿Quién sabe quién fue? Me inventé. Qué barro, Miguel, también ustedes. ¿Qué barro ustedes dicen? Pues sí. ¿El negocio? Digo sus romitas y sus romitas. Ay, me tocó a mí. Yo ni culpa tengo y me tocó a mí. Como pueden ver, aquí doña Galleta no resistió, no soportó. Esta gran broma. Mucha gente, ma. ¿Qué se sale? Es una gran broma, mamá. Tienes que también aceptar que se ve elegante la casa. Ah, mira tú. Qué elegancia. Así la vamos a dejar, es más. Qué elegancia. Así la voy a dejar. ¿Y tú cómo no te enteraste? Ay, madre. Echale la culpa al perro. Echale la culpa al perro. ¿Eso es para cuidar la casa? Ja, ja, ja. Qué afieron. Eso está bien. ¿Todo bien, mamá? Baja la maleta, pues. Ahorita la voy a bajar. ¿Qué? Sí, que voy a bajar la maleta, ya estoy encabronada. Ya, ya, ya. ¿Cómo sale? Ya, chingada su madre, ya. Sale. Mamá. Fue aquí Miguel Axel que se aventó esa broma, mamá. Ay, Miguel. Pero hay una... O sea, sí fue Miguel Axel. Él fue. Le voy a traer algo. Ah, le voy a traer algo. Ahorita fuimos a hacer una compra. ¿Qué compra? Pues es sorpresa, no te puedo decir, mamá. Pero si estás enojada, ¿por qué no te veo enojada? Pues si estoy enojada, ¿por qué quieres que hagas? Pues enojada me tengo que controlar aquí con Miguel enfrente. Pues sí. Pero si estoy enojada, ahorita que se vaya vas a ver. Ahorita que se vaya. Ahorita que se vaya voy a soltar la manilla. Sí, sí, entonces sí te voy a... Mira, mira, ¿ya viste? Ah, trae pintura. Pues sí. Ojalá ese sea el color que pedí. ¿Cuál pediste? Azul. Azul, es que este amor es azul como el mar. Azul. Mira, yo los pensamientos, pues si quería ese azul, pero cuíntamelo mañana. ¿Mañana tiene que ser? Sí, porque mira la gente y los vecinos, ¿qué van a decir? ¿Y si cambiamos todo el frente? Pues... Si le ponemos unos marcos a las ventanas, pintamos las protecciones, arreglamos maceteras. Un proyecto general, ¿qué te parece? Ya después, ahorita estoy enojada. Entonces, no, ¿no quieres? Mañana, ya después me dices que cuando ahorita te enojaba, no quiero nada. Bueno, gente. Azul, acción a mi mamá, está confundida, creo. Esta gente, vamos a ver que está que entre contenta y... Lo está procesando. Espero poderla convencer de hacer este cambio. O sea, me van a pintar la casa, pero estoy enojada, a la verga. Sigo enojada, pues sí. Pues sí, enojada, pero pues ya me trajeron la pintura, pero pues de todos modos sigo enojada. ¿Está bien eso? Pues sí, está bien, creo que haya traído. ¿Qué te parece? Vamos a empezar por el frente, lo arreglamos. Si queda bien, arreglamos la sala. O sea, yo, y grabo el proceso. Y me ponen las tazas y todo. Arreglo los baños. Sí, porque las tazas tienen como un circo ahí. O sea, pero, por ejemplo, el frente de principio a fin. Después, aquí pintar, arreglar todo el rollo y arreglar bien. Después, todo el baño completo. ¿Me la quieres endulzar, verdad? No, mamá, todo está bien. Sí lo vamos a hacer. Entonces, gente, apoyen este video porque de aquí se va a financiar la arreglada de la casa para Doña Galleta. Todo va a estar bien. Todo va a estar en el aire fluido. Ay, mamá. Para los que preguntan por qué le digo a Doña Galletas, es porque se llama María del Refugio. A los refugios le dicen cookies y a las cookies, pues, yo le cambié a... Bueno, no fui yo, fue un compa que le dicen, que se llama Beto, Alberto. Mano un saludo. Ah, ¿no fuiste tú? El Beto inventó el de Doña Galleta. Ah, mira. Como yo le dije que te decía Doña Cookies, él dijo, Doña Galletas. Entonces, así fue como fuiste bautizada con ese gran apodo. Nos despedimos. Esperen esta serie de videos que vamos a estar compartiendo por acá para Doña Galletas. Sale. Pues, ya es un nuevo día. Aquí me encuentro con Doña Galletas. Estamos echando proyección aquí. Me voy a poner las gafas porque, ¿no? Ando desveladito. Mamá. Estoy comprando. Hay que proyectar esta obra de arte. ¿Ya explico? Ajá. ¿Tú qué es lo que quisieras hacerle al frente de tu casa, mamá? A ver, arreglar las cornizas. Arreglar cornizas. Pintar. Pintar protecciones. Poner los marcos. Arreglar. A ver, vamos a filmar. Arreglar protecciones. Una vez vino un herrero y nos dejó esta chapo, por ejemplo, Turuleca. Se aflojó. Hay que desoldar, volver a soldar, quitar óxido y volver a pintar. Entonces, ahí está una restauración. La puerta también hay que arreglarla, ¿no? Sí, volverla a pintar. Volverla a pintar o poner otra. Esa puerta pintarla y los marcos esos también. Sí, claro, por eso. Pintar la puerta. Pintar protecciones. Quitar las ventanas porque tienen tierra por dentro. Quitar las ventanas y cambiarle también el silicón para que ya no les entre en la orilla, ¿no? Les entra un poquito de agua cuando llueve. Cuando escurre el agua por las paredes. También vamos a afilar estas, esas cornizas que ya perdieron detalle. Entonces, para que quede bien, bien hecho el trabajo hay que afinar esas cornizas. Probablemente les podramos poner, ¿cómo se llama? Una moldura aquí así para que haga un marco en la ventana. Hay que cambiar este... Las tejas. Las tejas. Esas tejas ya están quebradas por arriba. De aquí no se alcanza a ver, pero hay que cambiarlas. Básicamente un mantenimiento a todo el frente de la casa. Eso de los blocks hay que arreglarlo más también. Que podríamos hacer también, pintar todo machino. Eso ya estaba claro. Entonces, también necesitamos pintura blanca. Pintura blanca para el techito ese. Pintura blanca para las cornizas. Pintura blanca a este lado de acá. No habíamos hablado de esto, mira, ven. Esta puerta, gente, está carcomida de aquí. Por aquí se asoma la lola. Y además, no cierra bien, pues. No cierra bien porque está como descuadrada. Como que el mismo movimiento de la casa hizo que se descuadrara. La podrá arreglar el... Descuadrara. El herrero. Un herrero puede arreglar eso. Probablemente podamos hacer aquí una ampliación aquí. Para poder meter la moto, ma. Porque dejarla fuera no es negocio. Meter la moto. También pintar eso ahí. Con eso. Poco a poco. Poco a poquito va a salir la obra, vas a ver. Ah, y arriba, ma. Ya ves que tiene esa vista ahí. Continuarla todo eso así, la orilla. ¿Me explico? Continuarla para acá. Para allá, pues. Para acá. A poco. Para acá. ¿Estaría bien eso? Para que no se mire como volando, pues. Como volando eso ahí. El arreglado de eso se va a ver diferente. Va a cambiar el... Hay que comentárselo al amigo que venga a arreglar. Hay que hacer el comentario. ¿Y qué más podemos hacer? Luz. Se me hace que podamos meter algo de luz aquí, ma. Que aviente luz para arriba o algo así, no sé. Eso ya sería el detalle. Yo era la primera. Eso sería el detalle ya, ¿no? Ponte a pintar, hijo de la chingada. Ponte a pintar, pinche huevón. ¿Estás lista? Así es, sí estoy lista. ¿O no estás lista? Claro que sí. ¿O sí estás lista? Sí, estoy lista. ¿O no estás lista? No, sí estoy lista. ¿Más lista que qué? Que un calcetín. ¿Que un calcetín? Ya. Pero esos putos siempre se pierden, siempre... Nunca encuentro el par uno. Yo sí los tengo bien guardaditos. Yo también, yo también. Es una costumbre que me heredó, doña Galleta. Esta señora aquí sale. Despídete. Bye. Apoyen este video. Adiós. Porque aquí se va a pagar, dile. Sí, ¿verdad? Apoyen el video. No, no es cierto. Si les gustan estos videos, comenten y denle like. Sí ayuda, pero pues no es el propósito. El propósito es hacer lo que hay que hacer. Y ahí estamos pendientes. Cuídense mucho. Adiós. Continuamos con este magno proyecto. Adiós. gente acabo de hacer un hallazgo aquí la casa se fue para el caño